El permiso de la mesa. Muy buenos días, compañeros y compañeras diputadas, ciudadanos que nos acompañan en esta sesión, a los que nos siguen a través de las redes sociales y a nuestros amigos de la prensa. Es una alegría para mí informarles, especialmente a mis paisanos cozumeleños, que el proyecto de renovación con luminarias LED en Cozumel sigue avanzando en tiempo y forma. No se detiene ni corre peligro, y me atrevo a decir que ya es casi un hecho. A pesar de haber estado en periodo de receso, este Congreso no se detiene, como muchos quizá pensaron. La Diputación Permanente y sobre todo la Comisión de Asuntos Municipales que preside el diputado Ramón Javier Padilla Balán, y a la cual pertenezco, hemos estado dando puntual atención en diferentes reuniones con la Secretaría de Energía y con diferentes instancias dentro de los tiempos que nos marca la ley para analizar la solicitud y la documentación que nos remitiera la Presidencia Municipal de Cozumel en el mes de julio. Respecto a que el Congreso aprobara o validara dicho convenio, hoy ya contamos con un acuerdo en el que se determina que no es de la competencia de esta decimoquinta legislatura aprobar o validar dicho convenio, porque de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera, no representa un endeudamiento o empréstito del municipio, sino que este proyecto traerá múltiples beneficios para los ciudadanos. Mejores luminarias e iluminación a las calles, un control inteligente, un ahorro de energía eléctrica, todo esto se refleja en mejores beneficios para todos. Y Cozumel tendrá iluminación con tecnología de punta, permitiendo el mejoramiento en todos los aspectos, ser un ejemplo y un punto de lanza para todos los demás municipios de nuestro Estado. Quiero agradecer a mis compañeros y compañeras diputadas de la Comisión de Asuntos Municipales, al Auditor Superior del Estado, el Contador Público Manuel Palacio Serrera, por su atinada opinión técnica, a los compañeros de la dirección jurídica también, de este Congreso del Estado, a los de control de proceso, a los de apoyo y asistencia legislativa, en general a todos los que contribuyeron con este arduo trabajo, que llevó su tiempo porque así tienen que ser las cosas, bien hechas, bien analizadas y con fundamento, pero en tiempo y forma. Por eso les agradezco todo el apoyo brindado y más que nada se los agradece Cozumel. Cozumel sigue avanzando y no se detiene. Muchas gracias. Es cuanto.